El desabastecimiento golpea a Chiloé. Las farmacias advierten que escasean los medicamentos más básicos, mientras los pescadores retomaron el diálogo con el gobierno y permitieron a los camioneros salir de la isla. Preocupación, la marea roja no sólo afecta a los lagos. El Ministerio de Salud confirmó que este fenómeno llega a la zona sur de la región de los ríos. Se declaró alerta sanitaria. El gobierno anunció un seguro a través del Banco Estado en la Araucanía, pero los empresarios denuncian que es insuficiente porque no cubre ataques contra camiones y maquinaria agrícola. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Continúa el bloqueo y el desabastecimiento en Chiloé, mientras los dirigentes decidieron retomar el diálogo con el gobierno. Las farmacias advirtieron que hay escasez de medicamentos. Por ejemplo, ya no se pueden encontrar remedios básicos como el paracetamol. Los dirigentes de la pesca abrieron una ruta para que los camioneros atrapados pudieran salir de la isla. Nos informa Décima Televisión. La movilización que hoy miércoles cumple su décimo día ha dejado sin su única fuente de ingresos a miles de personas que viven del mar. Es por esto que un grupo de locatarias de la Feria Rural y Mercado Municipal se unieron para organizar una olla común en Ancud. La iniciativa que se levanta en la sección de pescaderías de la Feria Rural responde a las carencias que han tenido los cerca de 40 comerciantes y vecinos en general, quienes han sufrido los efectos del fenómeno de la marea roja. Hemos ido muy bien, hemos recibido mucha ayuda de la gente de casas comerciales que se han aportado un 7 y aprovechar de agradecerles también un agradecimiento infinito. Hemos recolectado también dinero que también la gente nos ha aportado harto. Hemos invitado a las mamitas que como no hay jardín, no hay colegio, que trajeran a sus niños acá a almorzar, que no tenemos ningún problema y hemos estado muy bien. También de esta forma se busca entregar alimentación principalmente a aquellos niños que se encuentren cruzando por carencias en sus hogares. Estábamos enfocados a los niños principalmente porque uno como madre, acá vemos hartas mamás dentro de las locatarias y nos damos cuenta que son lo principal. La iniciativa se está llevando a cabo gracias al apoyo de la comunidad, que diariamente transita por las afueras de la feria municipal y se invita a todo aquel que quiera hacerse parte con su donación. Poder ser de ayuda hoy día, sabemos que hay mucha gente, pero demasiada gente afectada aquí, sobre todo en Ancú y alrededor de toda la isla, y poder ser de ayuda. Eso es lo que es el deseo más importante y agradecerle realmente a la gente que nos ha cooperado porque hay mucha gente que nos ha cooperado aquí, sobre todo en las ferias. Y agradecerle también a los muchachos y a las muchachas del mercado que decidieron también unirse con nosotros para hacer esto algo más hermoso, más lindo y ser más loable. La isla grande de Chiloé cumple hoy 11 días bajo fuertes protestas. El tiempo pasa y este movimiento comienza a tener consecuencias en la vida diaria de los vecinos del archipiélago. Uno de los principales problemas es el desabastecimiento de alimentos y de combustible. Yo el viernes entrego justamente a la mesa, a María Roja, a los dirigentes, le entrego un listado en donde estaba contemplado el tema de la leche, el tema de trasladar a los dializados, el tema de salud, el tema del sector rural, incluso que han perdido conectividad y esta gente se tiene que abastecer de alimentos, etc. Entrego todo un listado. Por lo pronto los cortes de ruta y barricadas se mantienen en al menos 14 puntos de Chiloé. El tránsito de vehículos de emergencia hacia el continente sigue siendo expedito. El gobierno confirmó que la marea roja va más allá de los lagos y llega hasta la zona sur de la región de los ríos y será necesario por tanto cerrar ciertas áreas de extracción como medida preventiva. Además hay alerta sanitaria en ambas regiones. El Ministerio de Salud hizo un llamado a la calma y aclaró que sí se pueden consumir productos del mar siempre y cuando se compren en locales establecidos y correctamente certificados. La nota es de Aileen Pardo. La marea roja está avanzando hacia otros sectores. Ahora desde los lagos se está desplazando hacia el sur de la región de los ríos. La Subsecretaría de Pesca anunció que no descartan el cierre de algunas zonas de extracción de recursos marinos para proteger la salud de las personas. A nivel general el Ministerio de Salud está monitoreando la situación en cada bahía afectada. La idea es impedir que mariscos contaminados entren al mercado para su consumo. Esa es la principal medida preventiva tomada por la entidad. En este momento gestione una resolución de cierre para toda la región de los ríos en relación a todo lo que significa la extracción, el manejo y también para el consumo de los bivalvos. Hemos determinado extender la alerta sanitaria de la región de los lagos para la región de los ríos. A la fecha y desde enero el Ministerio ha investigado 24 casos de intoxicación por marea roja en los lagos, de los cuales 10 han sido confirmados y recibieron un tratamiento a tiempo. No hay muertes por marea roja. Respecto a la expansión de la marea roja hacia el norte, el Subsecretario de Salud comentó que es la primera vez que se registra este fenómeno en la región y que lo más probable es que se siga expandiendo. Montar todos los dispositivos equivalentes a los que existen en la actualidad en la región de los lagos, Aysén y Magallanes para estos casos y que involucra entre otros la creación de un comité de marea roja que preside el intendente de la región. Vamos a implementar los monitoreos en el desembarco de los mariscos, además de lo que hemos estado haciendo de muestreos directos. Esto es una toxina que solamente afecta a los mariscos cuando concentran la toxina y no a los pescados, entonces ese también es un tema que vamos a contribuir junto con la Ceremi a difundir. A estas medidas se anunció además que se creará un comité investigativo que estudie las causas concretas de este fenómeno y cómo evitar su expansión. El ministerio destacó que la ampliación de la alerta sanitaria es una de las medidas preventivas efectivas que se han implementado y que lo principal es que la población esté al tanto de estas medidas. El principal llamado a la población es a la tranquilidad para el consumo de pescados y mariscos, ya que estos sí se pueden consumir siempre y cuando sean comprados en locales establecidos donde los productos estén certificados. Las demostraciones de apoyo a los pescadores de Chiloé se han producido en distintas ciudades del país e incluso en Suecia durante la visita de la presidenta Bachelet a Europa. Y en Punta Arenas los pescadores artesanales se entregaron su apoyo a sus colegas de Chiloé y afirman que están alertas a las futuras movilizaciones del gremio. Los trabajadores se responsabilizan al gobierno por la contaminación del mar y aseguran que la marea roja nunca ha matado a los peces. Alejandra Vera de ITV Patagonia con esta nota. Diez días llevan pescadores y familiares movilizados en el archipiélago de Chiloé. Tras no llegar a acuerdo con el gobierno, los pescadores atribuyen al gobierno la responsabilidad de las contaminaciones de los mares. Al dejar libremente que las aguas se plagaran de salmoneras, precisaron sus pares en la ciudad, quienes llamaron a poner atención a los legisladores con los mares de la región. Los hermanos que están pasando los chilotes, es una parte, pero esto viene el año 93 de Chacabuco, el virus Ipsa. Cuando pasó el virus Ipsa el gobierno indemnizó a los empresarios, a los ladrones de cuello y corbata y no a la gente. El gobierno hoy día no se quiere ser responsable, ellos saben que son los salmoneros. La marea roja no es marea, es un invento nomás. Y la marea roja jamás ha matado el producto, porque todos los afuera, nosotros llevamos años acá, la yolga tiene marea roja, el chorito tiene marea roja, la armeja tiene marea roja y sigue viviendo con marea roja. Es imposible que lo mate la marea roja. ¿A los pescados? A los pescados nunca le ha matado la marea roja, a los pájaros sí, si un ave come un marisco que pilló, ahí sí se muere. Este no es un problema de marea roja, el problema de marea roja hemos vivido viviendo por muchos años, acá hay otro problema, acá hay un problema muy lamentable porque no sé qué pasa con las autoridades que no quieren reconocer lo que está pasando en Chilové. La contaminación, ese no es un problema de marea roja, nunca he escuchado yo, de los 50 años que tengo ya, he escuchado que los mariscos mueren por el tema de la marea roja, eso no es así. Señalaron estar alerta frente a movilizaciones y llamaron a todas las localidades a unirse con los pescadores de la isla grande de Chiloé, dado que la contaminación es algo que a todo les atañe. En Temuco, el grupo de arquitectos que asesora la reconstrucción del mercado propuso mantener la fachada original del edificio e instalar una cubierta que otorgue luz natural. Para ellos es importante que el mercado conserve sus muros originales. Con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. No se vayan. Profesor, contador, abogado, doctor, enfermera, enfermero. ¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mi defensa. Yo también. Y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer, con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. Y las mías. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número uno en el mundo.